Sinceramente, digo, a mí no me gustan los manejos de él, por eso yo no puedo estar, a ver, con una hija mía que él pretende ser como un referente masculino. ¿Y por qué la tenés que llevar a tu hija que la vea, con un tipo que te hizo tanto daño? Pero porque, bueno, qué sé yo, es porque debe ser por ese malo... ¿Es el padre? Esas cosas no... Mira, Ángel, yo ya siempre dije cómo traje mi hija al mundo, o sea, no lo tengo que volver a quitar. Pero no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo esto. Bueno, yo tampoco entiendo estos manejos de él, así como que me dice que me pone en un freestyle porque no me puede sacar de la cabeza, porque estoy deteniendo sentimientos, después me dice que... Y le digo, Martín, entonces no entiendo, a ver, ¿tienes sentimientos? A ver, sabiendo... No, pero tiene sentimientos raros, porque escucho... Cuanto el respeto... El respeto pasa que yo le puse como condición para que me siga viendo a mi hija que el día que formalmente esté en pareja, me lo avise antes de exponerse... Pero ¿por qué por ahí no es una pareja? Yo creo que acá la pareja está rota hace rato, los dos tienen una relación, la verdad, Luciana, tóxica entre los dos... Pero todo esto no pasaría si él no fuera el padre de la criatura. Sí, exactamente. Porque esta discusión, vos decís que no, está bien, yo te entiendo todo lo que vos digas. No, Ángel... Esto lo digo personal y te lo quiero decir con voz al aire para no decirlo después cuando contemos. Porque si no nos entiende. Si no nos entiende. Si no nos entiende. Ángel, no se le entiende a él. Martín no es el padre de mi hija. No, eso además. No es el padre. Y no lo veas más. No es el padre de mi hija. No, entonces que no la vea más a Matilda y chao. Claro, listo. Bloquealo para siempre. Claro. O te ayuda económicamente con la manutención. Te ayuda más... Nunca más nada con él. Nunca más, nada. No, pero lo decís bien en claro. Y nunca más va a ver a tu hija. No va a ver más a mi hija porque no quiero que tenga un ejemplo así. No, además me parece que lo que busca Martín es ver a la nena para verte a vos en todo caso. Claro, es que eso es lo que le vemos en todo caso. Y a ella le da lo que usa. Vos decís que usa el bebé para verte a vos. Sí, exactamente. Sí, es así. Y decíle que no. Bueno, es probablemente enfermo. Luciana, quedó todo claro.